Comuna acción de humanismo para salvar vidas en medio de las complejidades provocadas por las intensas lluvias de los últimos días en la provincia Granma, el Sistema de Salud de los Territorios Costeros en esta región suroriental, en coordinación con otros organismos, realiza el traslado de pacientes con diferentes patologías hacia hospitales provinciales por vía marítima debido a la incomunicación por carretera de estas localidades como causa de la crecida de ríos y vertimiento de embalses. Pacientes de los municipios de Niquero, Pilón y Medialuna, junto a un equipo de profesionales de la medicina, se transportan en barcos hasta Manzanillo para recibir la atención oportuna en hospitales especializados de la provincia. Ahora en este minuto se está haciendo un traslado de 42 pacientes en total, dentro de ellos un aproximado de 15 nefróticos que estarían llegando hasta Manzanillo, se están mandando tres embarazadas, dentro de ellas una cesárea anterior del municipio de Medialuna, una embarazada de 37 semanas, de Pilón y en el caso de los menores de un año que dentro de ellos se encuentra un niñito de dos meses. Están siendo en este minuto acompañados por un anestesista con todas las adecuaciones pertinentes para la hora de cualquier emergencia que se pueda dar. Está siendo acompañado además por una pediatra, por un personal de enfermería. Una estrategia que es garantía para preservar la salud de pacientes con morbilidades de urgencias médicas en el Triángulo Sur Granmense. Es el trabajo integrado de nuestro ejército de batas blancas con otros sectores y los grupos temporales de trabajo en función de proteger la vida, aún en medio de complejidades meteorológicas, muestra de que la revolución cubana no abandona a sus hijos. Yo voy a operarme de urgencia y no tengo casi palabra para agradecer. El gobierno toma la acción esta. Mira cómo van personas aquí necesitadas. De esto estamos orgullosos nosotros los cubanos. Nos sentimos orgullosos porque en tiempos difíciles nos crecemos. Y es bueno que el mundo sepa que estas cosas se hacen aquí. Que en medio de las situaciones que estamos viviendo, la salud del pueblo no nos paramos por la salud del pueblo. En esta travesía marítima hay mucho de amor y responsabilidad. Las tripulaciones conocen la importancia de cumplir con éxito la misión. El personal médico, vigilante para atender a sus pacientes en caso de emergencias durante el viaje. Todos en función de salvaguardar la integridad de niños, embarazadas y otras personas que requieren atención sanitaria en hospitales provinciales, demostrando que no importan adversidades en nuestra Cuba cuando se trata de salvar vidas. Julio César Vega e Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Las mismas velocidades? Julio César Vega e Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Julio César Vega e Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.